32 equipos, la cele jugando, el planeta de cabeza en el mundial, esta alegría da para que todos ganemos y así será. En Lisette Castro TV serán tuyos tablets, certificados de compra por 50 mil colones en monje, masajes relajantes en vela estétics y hasta una cena romántica para dos. Todos los días una pregunta y tu respuesta te puede llevar a ganar, del 13 de julio al 13 de julio en Lisette Castro TV, Caipirilla y Agua Dulce, estamos en el mundial, patrocina Monje, dale viaje.